Hola a todos, yo soy Eddy y en el vídeo de hoy vamos a ver el concepto de MonRepo en producción. Tenemos este repositorio de Git, que vemos como un directorio que contiene una serie de carpetas que en conjunto forman nuestra aplicación. Ahora, cada una de esas carpetas también las podríamos segregar conceptualmente y dividirlas en aplicaciones distintas. Pero bien, vamos a trabajar el conjunto de la aplicación. Entonces, tendríamos una carpeta backend, donde tendríamos una API desarrollada con Node, TypeScript y Express. Tendríamos una carpeta service, donde tendríamos un microservicio desarrollado con Ness.js. Tendríamos otra carpeta frontend, donde tendríamos nuestra aplicación cliente desarrollada con Reactivite. Luego tendríamos un segundo backend, que es una réplica del primero. Y además podríamos tener nuestros servicios de base de datos o una carpeta específica en la que guardar nuestros SQLite. O lo he dicho, un servicio de base de datos, como puede ser SQL Express, o no como tal un servicio, pero SQL Express, o podríamos tener Postgres, o Mongo. Diferentes bases de datos. Bien, todo esto formaría nuestro MonRepo. Ahora, en el entorno de desarrollo, nosotros trabajaríamos con cada parte de nuestra aplicación exponiéndola en ciertos endpoints. Por ejemplo, nuestro primer backend en el 3000, nuestro segundo backend en el 3001, nuestro servicio en el 4000, nuestro frontend en el puerto 5173. Y así, lo que haríamos sería entrelazar las aplicaciones para trabajar con ellas. Ahora, en conjunto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo montamos el puzle? Lo que haríamos sería, por cada parte de nuestra aplicación, por cada carpeta, crearíamos un Dockerfile que expusiera todo el entorno en un punto. Realmente, que expusiera la build de ese entorno en un punto, porque nosotros no queremos toda la parte del desarrollo. Nosotros solo queremos, en el stage de producción, las cosas que son de producción. Y, mediante ese Docker Compose, montaríamos cada una de las aplicaciones. Ahora, nosotros en producción queremos tener acceso a la vista del puzle. No queremos tener acceso a cada uno de los elementos del puzle. Para eso, tenemos Nginx. Nginx no es más que un servidor web, como lo podría ser Apache, como podría ser este servidor web que tiene Windows, que es IS, que tiene interfaz gráfica. Y, al final, está predispuesto a servir páginas web. Nosotros, en concreto, vamos a montar un proxy reverse con Nginx, que nos da una serie de ventajas y nos permite montar nuestro puzle, que es muy importante. Mientras que, con un proxy normal, cuando tú accedes a un endpoint, es lo que estás viendo. En un proxy reverse, tienes un intermediario que intercepta las solicitudes y, en función, hace X cosa. ¿Qué ventajas nos ofrece Nginx y el proxy reverse? Rescripción de, bueno, ¿rescripción? Sí, bueno, reescribir URLs. Que viene siendo que, si tú accedes a través del endpoint barra API, yo te voy a servir, a lo mejor, barra API, barra V1, barra apps. ¿Vale? En vez de el barra API. O sea, reescribo la URL. Luego tenemos esto, que yo llamo HTTPS to HTTP, pero que, a lo mejor, no se llama así, solo que yo así entiendo mejor el concepto. Y es que, yo que soy Edgar, accedo a través del protocolo HTTPS a www.eddy en el puerto 8080. Pero, internamente, las piezas de mi puzle trabajan con el protocolo HTTP. La principal ventaja que tiene esto es que tú solo tienes que proteger un endpoint, que es ese HTTPS, www.eddy.es, en el puerto 8080. Y no tienes que estar protegiendo todos los endpoints de tu aplicación. Porque ya han pasado, ¿sabes? Han pasado la barrera, entonces, internamente, da igual cómo trabajen. Luego, tenemos la parte del balanceador de carga, que viene siendo. Nosotros tenemos dos backends, que son exactamente iguales. Mediante en Jinx, lo que podemos hacer es que, en función de la carga que tenga nuestro servicio, ¿no? Nuestro servidor, redirija un backend o redirija otro. Y luego, también tendríamos el concepto de camuflar la network, que es que viene siendo. Yo, Edgar, lo único que estoy viendo es ese endpoint, ¿no? Ese www.eddy.es en el puerto 8080. No estoy viendo los puertos en los que están expuestas las piezas de mi puzle. Con lo que, este vendría siendo un poco el esquema. Espero que se haya entendido bien la analogía del puzle y las piezas con el Docker Compose y el Docker. Para nuestro ejemplo, os voy a enseñar una aplicación muchísimo más sencilla, en la que vamos a tener un backend expuesto en el puerto 3000 y un frontend expuesto en el 5173. Luego, por otro lado, vamos a tener un servidor de Nginx con X configuración para montar un puzle de dos piezas. ¿Vale? Para que entendáis que es sencillo, ¿vale? Que no os voy a explotar la cabeza. Así que, dentro vídeo. Para hacer el ejemplo, he cogido una pequeña aplicación que tenía ya desarrollada, que vamos a ver a continuación. Vamos a acceder en primer lugar al frontend. Vamos a hacer por aquí un npm run dev. Vamos a acceder ahora al backend. Y vamos a hacer un npm run dev. ¿Vale? Vale, nada. La aplicación backend y la aplicación frontend. La aplicación backend está expuesta en el puerto 666 y la aplicación frontend está expuesta en el 5173. La aplicación es muy sencilla. Le das aquí a realizar una captura. Te vienes por aquí. Te haces unas cuantas fotillos así, súper... ¡Ey! 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 ¿Vale? Le das por aquí a aceptar. Tienes aquí todas tus fotillos. Te quedas con la que te gusta. Esta, por ejemplo, ha salido movida. La quitas. Y le das en guardar. Se suben las imágenes. Diréis, ¿dónde se suben las imágenes? Nos venimos por aquí. Nos venimos a nuestro backend. Nos vamos a la carpeta de uploads. Y tenemos por aquí todas las imágenes. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué guapo! Hasta aquí, todo genial. Estamos en nuestro entorno de desarrollo. ¿Cómo sería nuestro entorno de producción? Vale. En primer lugar, vamos a ver los dockerfiles. Concretamente, vamos a empezar por el dockerfile del backend. En primer lugar, tenemos la línea en la que nos traemos la imagen. Que como podemos estar viendo, es una imagen alpine. Que viene siendo... Que utiliza Linux alpine, que es una versión reducida. O sea, creo que su eslogan es... A ver... Linux alpine. ¿Qué es lo que tiene esto? Small, simple y secure. Pues eso. Una distro reducida de Linux. Que es la que vamos a utilizar para que al final se nos quede en pocos megas. Lo siguiente que hacemos es crear una variable de entorno dir. Que va a referir a la carpeta app donde vamos a guardar nuestro proyecto. Luego, lo que le vamos a decir es que el directorio de trabajo es esa carpeta app. Esto sería el stage de base. Luego tendríamos el stage build. Que lo que hace este stage es copiar todo lo que haya dentro de backend a el workdir. Que en este caso es barra app. Luego, ejecutaríamos con la instrucción run el comando npmci que viene siendo el npm install, pero de producción. Luego, por otro lado, ejecutaríamos con la instrucción run los comandos build y prune menos menos production. Y con esto ya tendríamos el stage de nuestra build. Vale. En este stage, como estamos copiándolo todo, estamos copiando también el src. Es más, realmente no lo estamos copiando todo. Si nos venimos al docker ignore, le estamos diciendo ignora todos los archivos a excepción de todos estos. O sea, lo que realmente estamos copiando son todos estos archivos de aquí. Pero estamos copiando nuestra carpeta src. Nosotros no queremos tener eso en producción. Por lo que en el stage de producción, lo que le vamos a decir es del stage de build, copia no de módules, upload, dist y el .env. Pero no nos copies src, porque no lo queremos. Ni tampoco queremos el package, ni el tsconfig. No queremos nada de eso en nuestro stage de producción. Aquí le indicamos otra variable de entorno, que es el entorno de producción. Y, por último, lanzamos la instrucción cmd, que lanza el comando node a la carpeta donde está nuestro punto de entrada al servidor. En este caso, pues el index.js. Vale. Ese sería nuestro primer dockerfile. Luego, el segundo dockerfile, que es el que está en el frontend, es exactamente igual, con la pequeña modificación de que, en este caso, como no tenemos .env, pues está comentado. Y estoy utilizando un pequeño servidor HTTP para exponer nuestra build en el puerto 4173. Luego, por otro lado, tenemos la configuración de Nginx, que la tengo en una carpeta aparte, que sería la siguiente. No os voy a marear mucho, ¿vale? Os la enseño así de pasada, pero la cerramos. ¿Vale? Que vendría siendo el tablero sobre el que ponemos las piezas. ¿Vale? Porque aquí todavía no las montamos. Aquí solo ponemos las piezas. Realmente, donde se monta es en el Nginx. Pero bien. Porque, bueno, sí, se podría confundir un poco lo de montar y tal, pero a la analogía luego lo entenderéis mejor, lo de montar. Entonces, aquí estamos poniendo las piezas sobre el tablero, ¿no? Las tenemos en la caja, las sacamos de la caja y las ponemos en el tablero. Bien. Voy a empezaros explicando los services y de qué se compone el Docker Compose. Tú en un Docker Compose estableces la versión, que es lo primero. Y luego tiene un apartado services en el que tienes distintos servicios. Pues en este caso tenemos un servicio de base de datos, un servicio de backend, un servicio de frontend, un servicio para Nginx. Y esos nombres que le das, a su vez, son nombres de dominio de manera interna para Nginx. Perdón, de manera interna para Docker. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Docker tiene estas cosas que llamamos networks y dentro de las networks de Docker identifica esos servicios con ese nombre de dominio. ¿Vale? En mi caso, yo tengo creadas dos networks, que una es app network y otra es db network. Db network no la utilizo para nada. App network la utilizo. Y la utilizamos con el driver en bridge. Diréis, esto es lo que puentea. ¿Vale? Esto es lo que hace que haya comunicación entre los servicios y que unos se conozcan a otros. ¿Vale? Eso por un lado. Luego tenemos el concepto de los volúmenes. Los volúmenes podría ser una carpeta específica que tú le dijeras o en este caso lo estoy haciendo a modo global, le estoy diciendo SQL data. Esto veremos el por qué. ¿Vale? Con esto lo que estoy es como creando un volumen global que nos va a permitir la persistencia. Porque eso es lo que hacen los volúmenes. Nos permiten persistir los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso este volumen que está desarrollado para el servicio de bases de datos, que lo tenemos por aquí, que no me he complicado mucho en hacerlo, que está dentro de la network de db network, pero bueno, que nos da igual porque realmente no lo conmigo con el resto de nada. Y que utiliza el volumen SQL data que se refiere a la carpeta var o ptmssql del contenedor de la imagen que montes. Con esto lo que vamos a conseguir es que cuando monte ese servicio, cuando monte ese contenedor db con este docker compose y luego lo apague y lo vuelva a encender, vamos a conseguir persistir la información. Hablemos del servicio db. Tenemos una imagen que sería la imagen de SQL server 2019, en concreto en su versión express, que es la gratuita. Aquí, hardcodeadísimo la contraseña y que aceptamos el EULA, que serían los parámetros de environment de esta imagen en concreto. Ahora, por otro lado, estamos exponiendo en el puerto 3333 de nuestra máquina hacia el 14333 del contenedor, que es el puerto por defecto de la imagen de SQL server 2019, para nosotros poder acceder desde nuestro SQL management studio. Una vez visto nuestro servicio de base de datos, vamos a ver nuestro servicio de backend y nuestro servicio de frontend. En nuestro servicio de backend, lo que estamos viendo es que estamos accediendo al contexto de backend, que vendría siendo nuestra carpeta backend, y concretamente docker compose ya por defecto sabe que tiene que acceder al dockerfile. Si tú crearas un dockerfile.de, también lo podrías especificar en el target, pero docker compose por defecto sabe que tú quieres acceder a ese dockerfile. Entonces, luego tú en el target, lo que le especificas es que va a utilizar el stage de producción y es ese stage el que se va a ejecutar. Luego, estaría dentro de la network, app network, lo que nos permitiría, bueno, como vamos a ver también el frontend está en esa network, lo que nos permite esa comunicación. Que el frontend pueda ver el backend y el backend pueda ver el frontend. Luego tenemos este parámetro de aquí, volúmenes, en el que le establecemos un volumen que sería nuestra carpeta uploads. Porque nosotros lo que queremos es que cuando utilicemos esa aplicación a través de Jinx, nosotros podamos acceder a las imágenes que se están generando dentro del contenedor desde fuera. Y además que haya esa persistencia que cuando nosotros terminemos el proceso de este contenedor y lo volvamos a levantar, sigamos teniendo esas imágenes. Luego tendríamos el frontend, en el que tenemos establecido el contexto es la carpeta frontend, con lo que va a acceder al dockerfile de la carpeta frontend, el target production, a ese stage de production. Y va a estar en la network de app network, que es lo que se estaba diciendo antes de que el frontend ve el backend y el backend ve el frontend. A su vez, luego tenemos un servicio específico para Jinx, que vais a ver que lo he montado lo más sencillo posible, ¿vale? Que igualmente, que es lo que se estaba diciendo, está en ese app network, porque Jinx necesita ver ese backend y ese frontend. Eso que os he enseñado antes de Jinx, que os lo he enseñado así por encima, que hemos visto la configuración que tiene ese frontend aquí, este backend aquí. ¿A qué hora coge sentido, eh? ¿A qué hora coge sentido? Bien. Entonces, al final, nada, simplemente, nos traemos la imagen de Jinx en su última versión, exponemos en el puerto 8080 de nuestro equipo hacia el puerto 80 que expone nuestro servidor de Jinx. Luego, esta es la configuración que copiamos desde nuestra carpeta de Jinx a la carpeta de Jinx dentro del contenedor. Luego tenemos que está conectado a app network y que depende del backend y del frontend. Bien, con esto tenemos levantado todos nuestros servicios, ¿vale? Tenemos un contenedor por servicio. Y lo que os estaba comentando antes, esta es la configuración de Jinx que yo estoy cargando en el contenedor, en el que está tomando frontend y backend como nombres de dominio, porque es lo que os he dicho antes, dentro de una red de Docker, toma como nombres de dominio ese backend, ese frontend que le has establecido a los servicios. Y nos permite acceder a ellos, porque como están en la misma red, se ven los unos a los otros. Entonces, nada, muy sencillo, bueno, o muy sencillo, muy explicado por encima. Tenemos nuestra configuración para el servidor de Jinx, donde exponemos este servidor en el puerto 80, luego el server name es localhost, le estamos diciendo client max body size de 50 megas, porque claro, como estoy enviando imágenes, es un churro de texto enorme, porque la estoy enviando en base 64 image. Y al final eso, como es mucho texto, para que pueda enviar mucho en el body, que no me importa, porque como lo estoy corriendo en local y tal, no me importa, ¿vale? O sea, sencillo. Luego, si accedes a Slash, simplemente, lo que quiero que hagas es que accedas al frontend en el puerto 4173. Luego aquí le estoy diciendo que establezcas el proxy al host de origen, el real IP a la IP real que accede aquí, y estos, no me acuerdo exactamente ahora mismo que hacían, pero estaban en el default de Jinx, los copié, los pegué, ahí los tenemos, ¿vale? Y lo mismo con el backend, o sea, accedes al backend en el puerto 66, en el puerto 666, 6, o sea, 366. Así lo tendríamos en nuestro entorno de desarrollo y ahora en nuestro entorno de producción. Haríamos dockercomposeapp-pill, que os lo he puesto aquí, nada, lo he puesto así por encima, simplemente para que esté ahí. Vale, se montaría nuestra imagen, que podemos ver si tenemos, o sea, bueno, sí tenemos, tenemos que tener docker desktop instalado, porque si no es docker, no chufla. Entonces, tenemos docker desktop, tenemos aquí nuestros contenedores, ahora cuando se cree se estarán creando las imágenes, ¿vale? Tenemos aquí la imagen de Jinx, que ya se ha creado, la imagen de la base de datos está aún ahí. Bueno, como estáis viendo, lo que pese a SQL Server es... Es una maravilla, es precioso, o sea, vale, sin ningún problema, ahí los tenemos los tres. Y ahora, si nos vamos, para, bueno, para que lo veáis todo en su conjunto, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo aquí... ¿Dónde está? Vale, yo aquí en mi frontend y en mi backend no estoy exponiendo ningún puerto, ¿vale? Así como en en Jinx sí que lo hago, en el frontend y en el backend, porque yo no necesito ver las piezas al separado de mi puzzle en el entorno de desarrollo. Yo solo quiero ver en el... perdón, en el entorno de producción. Yo solo quiero ver en el entorno de desarrollo. Entonces, lo que... Lo que estoy haciendo al final para que convivan tanto ese entorno de desarrollo como ese entorno de producción es... Yo por mi parte en el entorno de desarrollo estoy exponiendo el backend en el puerto 66 y en el frontend en el puerto 51-73 y en mi entorno de producción lo único que estoy exponiendo es el puerto 80-80, donde ya tengo montada toda mi aplicación. Entonces, por un lado tengo mi entorno de desarrollo y por otro lado mi entorno de producción. Bien, antes de quitarme la cámara y toda la historia, que es que es una historia ponérsela y quitársela. Lo que os estaba diciendo, ¿vale? En mi entorno de desarrollo estoy exponiendo ese puerto 51-63 y en mi entorno de producción es 80-80. Y para que veáis que tal, si nos venimos al Visual Studio y ahora... Para que veáis que es el entorno de desarrollo y toda la historia. Y yo quito los procesos estos. Esto ahora no va a tirar, ¿vale? Si veis que se queda cargando, ya le dará un error, ¿vale? Y este sí que sigue funcionando porque en ningún momento he dado de baja mi entorno de producción. Quitamos la cam. Realizamos una captura. ¡Yay! 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 ¡No sé! Me gusta mucho hacer el logo. Con una cámara delante. Sí, se nota, ¿no? Vale, entonces pues tenemos aquí este montón de fotos. Le vamos a dar en guardar. Se suben las imágenes. Vamos a ver ahora la persistencia. Nos venimos a la carpeta uploads y tenemos todas estas imágenes por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, comentad, suscribiros. Tenéis el repositorio en la descripción para que podáis utilizarlo. Y... ¡Chao, chao!